La reina del cash. Alejandro Rojas exhibe propiedades millonarias de Laida Sanzores. Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero político y suplente del senador Ricardo Monreal, exhibió 83 propiedades millonarias que Laida Sanzores y su familia poseen, afirmando que la gobernadora de Campeche es la reina del cash. Fue durante su programa Miércoles del León donde el morenista calificó a Laida Sanzores como la reina del cash, pues posee un patrimonio de 83 propiedades de las cuales solo reportó 34 inmuebles cuando era senadora. Pues de acuerdo con Díaz Durán, Laida Sanzores habría adquirido edificios en el centro histórico de Campeche, gasolineras y terrenos frente a la playa a precios de tan solo 2.24 pesos el metro cuadrado. Díaz de León también destacó que el 2 de agosto de 2014 Laida Sanzores compró en un solo día seis terrenos al precio de 18 centavos por metro cuadrado, es decir que la gobernadora compró un millón 435 mil 20 metros cuadrados de un día para otro. De esta forma, el suplente de Monreal en el Senado cuestionó el origen del patrimonio de Sanzores y la acusó de querer sacar al exdelegado de la Cuauhtémoc de la contienda presidencial rumbo al 2024. Lo anterior sucede luego que en la última edición del Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche exhibiera las supuestas conversaciones de Ricardo Monreal con Alito Moreno, en las que lo acusó de meter las manos en las elecciones de la Ciudad de México en 2021.